¿Pero cuánto tiempo llevó a hacer todo esto? Yo diría, yo a mi mente que a lo mejor no es tan artista, que se tardaron meses en hacer esta obra de arte. Fueron siete días, ¿no? Siete días. Siete días en hacer este mural que está inmenso. ¿No se imaginan el calibre? O sea, yo ahorita me canse de recorrerlo de esquina a esquina. Somos siete pintores, por llamarnos así, pero hay mucha gente atrás que nos está ayudando con la gestión, ¿no? Con la gestión, con la difusión, con los sponsors, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí ahorita, pero hay mucha gente atrás que nos está apoyando, ¿no?